La descubrimos en la Academia de Operación Triunfo y desde entonces no ha dejado de trabajar. Desde chica Disney a protagonista de musicales e incluso bloguera. Gisela vuelve a estar de actualidad mediática por la reunión de todos los triunfitos de la primera edición y ahora nos concede su entrevista más sincera donde confiesa cómo fue ese irrepetible concierto. Yo estaba exultante, pletórica, feliz. Además, analiza la cobra. No hay nada más interesante que contar en un telediario. Y el lado oscuro del éxito. O sea, no todo es un camino de rosas y de músicas celestiales. ¿Qué sintió al ver las críticas a su vídeo sobre el agua? No me esperaba una crítica tan salvaje. ¿Y ahora qué? ¿Se atrevería a entrar en un reality? Sí que me ofrecieron irme a Supervivientes. Gisela contesta a todas nuestras preguntas en la entrevista de Fórmula TV. Pues estamos con Gisela, que está ahora de plena actualidad por Hotel Reencuentro, pero también vas a presentar nuevo single, Sigue el ritmo. Sí. ¿Cómo te ha venido el reencuentro de Operación Triunfo para relanzar ahora tu faceta musical? Porque estabas más centrada en los musicales y vuelves con el trabajo discográfico. Pues la verdad es que muy bien, porque es un tema que yo tenía guardado y que no encontraba el momento de sacar, porque me estaba dedicando más a los musicales y me estaba dedicando también a otras cosas. Entonces no sabía dónde un poquito encajarlo. Pero ahora, la verdad es que es súper bien, porque gracias al reencuentro, ya que hay más movimiento en torno a nosotros, pues creo que el altavoz es un poquito mayor y he dicho, pues venga, ahora vamos a sacar este single a ver si llega un poquito más. ¿Podría ser un single destinado a Eurovisión? Pues mira, si gusta y tal, pues yo estaría encantada de representar a mi país en un festival tan divertido y tan bonito, que al final es un festival de países, pero no deja de ser... O el país que sea. Sí, exacto, yo ya voy de país en país, ¿no? Sí, al país que... No, pero bueno, sí, claro, España estaría feliz. Se ha hablado mucho de la posibilidad de que este año, pues un poco cerrando el ciclo de Operación Triunfo, pues que Rosa vaya a Eurovisión, que tú vayas a Eurovisión, que alguna de las chicas de la generación 1 de Operación Triunfo vaya a Eurovisión. ¿Hay algo de cierto? ¿Todos son rumores? No, yo creo que Televisión Española puso abierto, digamos, un casting público para que todo el mundo se pueda presentar y obviamente nosotros como artistas, pues también podemos, pero que yo sepa, de momento yo no. ¿No te vas a presentar? No, 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 de momento no. De momento no, nunca se puede decir de este agua no beberé, pero ahora mismo no lo tengo ni pensado, no, la verdad que no. Y si Rosa fuese de nuevo este año, ¿tú irías de nuevo con tus compañeros a hacerle de nuevo los coros? Yo, donde hay música, yo voy, yo estaría encantada de poder acompañar a Rosa o a cualquiera de mis compañeros, por supuesto que sí. Vas a estar también una nueva faceta como coach en Oh Happy Days, el talent show de TV3. Cuéntanos un poquito cómo te enfrentas a este nuevo reto de ser también coach y jurado, ¿no? Sí, las dos cosas. Pues con mucha ilusión, con muchas ganas, la verdad que ha sido un proyecto que ha venido así un poco de sopetón, sin esperármelo. Y estoy feliz porque, bueno, ya después de 15 años ya tengo mis propias producciones, yo hago directora de mis propios espectáculos, pues ya tengo yo creo que la suficiente experiencia o al menos alguna experiencia en poder dirigir y en poder orientar a artistas, ¿no? Que son más noveles o aunque no sean más noveles, yo también puedo dar mi punto de vista y unos nos enriquecemos a otros, ¿no? Entonces estoy feliz, contenta y yo creo que va a ser un poquito pues eso, como llevar mi propia compañía, que es lo que estoy haciendo ahora. Vamos a hablar un poquito también de Hotel Reencuentro, que está de plena actualidad. Se ha vuelto así. Ya tuvimos un fenómeno social en 2001. Nadie pensaba que se podía repetir de nuevo y ha sido un poco revivir esta locura, ¿no? ¿Tú te imaginabas que podía llegar el fenómeno hasta tal punto 15 años después? Yo no. Yo no pensaba que estaba tan vivo, realmente. O sea, yo he alucinado. Es que en el concierto la gente estaba enloquecida de amor, o sea. Estuvimos en la cola del concierto haciendo un reportaje y la primera era una fan tuya que llevaba una semana durmiendo allí. Yo fui a verles, ¿eh? Y nos dijeron que le llevaste comida de Carrefour. Bueno, de donde pillé. De un supermercado, de una gran superficie, una que estaba, claro, por supuesto, tengo que ir a comprar a algún sitio. ¿Les llevaste agua? Les llevé refrescos. Les llevé refrescos, les llevé empanada, les llevé dulces, un poquito de todo. Que menos, o sea, que menos. Pero yo no me esperaba que esto iba a trascender tanto. O sea, realmente no. Está llena de vida aún, Operación Triunfo. ¿Y cómo fue esa actuación cuando saliste en el Palau San Jordi? Que nosotros estábamos allí ante 16, 17 mil personas gritando tu nombre, cantando la canción de principio a fin. ¿Cómo te sentiste 15 años después repitiendo todo esto? Yo estaba exultante, pletórica, feliz. Para mí ha sido el concierto de Ote que más he disfrutado. Fíjate, ni aquella época ni en estos 15 años. Para mí, el mejor. Porque lo he vivido desde la experiencia, desde la serenidad que te da la experiencia, desde conocer la dimensión real y la suerte de poder estar ahí otra vez y poder cantar delante de tanta gente tan entregada. Y entonces eso lo he valorado ahora con el peso que tiene, ¿no? Porque ahora, pues eso, la perspectiva mía es muy diferente de la de hace 15 años. Y entonces ahora he podido disfrutarlo plenamente. Te emocionaste tantísimo que se te olvidó hasta presentar al siguiente. Manu, antes de salir yo dándome ahí consejos y tal. Eso disfruta, tal, que esto es un momento único. Yo, sí, Manu, tal, que lesbios, que tal, tú tranquila. Y me acabo la yoga súper eufórica. ¡Guau! ¡Tope! ¡Nadieo! Y, Manu, Manu, ¡ostras! Hice el moonwalk. Y fui para atrás y dije que se me ha olvidado con la emoción. Me he equivocado. Que me he equivocado. No, bueno, pero no, cosas que pasan. ¿Cómo fue un poquito el ambiente en el backstage ahí antes de salir, antes de cada actuación, al volver de nuevo tras actuar? Yo creo que estábamos todos flotando. Estábamos todos disfrutando muchísimo. Al menos es lo que yo pude compartir con mis compañeros, que aquello fue un momento único, mágico. Yo creo que irrepetible, yo creo que va a ser irrepetible. Y fue precioso, precioso. Yo lo viví con emoción, con cariño, con respeto, con, bueno, con mil cosas positivas. ¿Es completamente irrepetible? Porque se está hablando mucho de un posible segundo concierto en Madrid, incluso una pequeña gira. Yo creo que no. Yo creo que no. Nosotros no sabemos nada. Pero creo que es muy difícil. Somos 16, cada uno con sus carreras, con sus agendas. Y ya ha sido muy difícil hacer uno, pues hacer más. Lo veo difícil. Que a mí me encantaría. ¿Lo aceptarías? Yo sí. Una gira, tres giras. Yo sí. Cantar con gente con la que me llevo bien, con la que disfruto. Música y que ya se ha visto la acogida que tiene. Bueno, es que yo, madre, diría que sí. Este reencuentro ha supuesto revivir todas aquellas emociones que sentimos todos. Hemos viajado en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, los espectadores con vosotros. Pero también ha servido un poco para aquella cara blanca que tenía el formato. Ahora muchos medios, incluida Televisión Española, se están peñando un poco en sacar el lado oscuro, la cara oculta, los trapos sucios. ¿Cómo lo estás viviendo tú? Pues yo lo estoy viviendo con la naturalidad que tiene la vida de cara y cara B. O sea, no todo es un camino de rosas y de músicas celestiales. En una profesión, en cualquier profesión, tienes tus momentos buenos, tus momentos no tan buenos. Y es así, la vida es así. Y no pasa nada por contar las cosas como son y decir, pues bueno, yo estoy súper agradecida. La verdad que fue una oportunidad maravillosa, que estaré siempre agradecida de que me la dieran. Pero bueno, después el camino, pues han habido momentos buenos y momentos no tan buenos. Y no pasa nada, no pasa nada por decirlo. Es que cualquier persona ha tenido un momento mejor y un momento más difícil. Nos dijiste en la anterior entrevista que os dejaron caer en un momento en que no podían hacerlo. Estas imágenes en Sálvame, que ahora es monotemático, Operación Triunfo, se las pusieron creo que a Carlos Lozano. Y dijo que debías estar agradecida y que cuando os dejaron caer es porque llegó la siguiente generación y pasaron a los siguientes. ¿Cómo ves un poco ser ahora el foco de atención de este tipo de programas? Es que es lo que te digo, yo creo que vende un poquito más pues aquello que no es tan bonito, ¿no? Pero vaya, fue una frase en una conversación, ya sabes que estemos haciendo una entrevista y no significa no estar agradecida. Como te he dicho, yo puedo contar mi experiencia desde el agradecimiento y que no haya sido todo maravilloso y de color de rosa. Y no pasa nada y sigo igual de agradecida que el primer día y lo estaré toda la vida. Pero sí hubo un momento difícil y un momento más complicado en el que los managers que en aquel momento llevaban mi carrera pues no nos entendimos. Y para mí, bajo mi punto de vista, no hicieron el trabajo que tenían que hacer, mejor o peor, pues no. Entonces me sentí en ese momento sola y un poco perdida realmente. Yo tampoco pido que nadie me esté sujetando toda la vida ni que me tengan que solucionar mis problemas ni nada. Pero yo era una persona inexperta que trabajaba con una gente y esa gente pues ya no trabajamos más. Y yo no sabía a quién recurrir, a quién llamar, cómo llevar mi carrera, qué hacer. Yo tenía ignorancia total de este medio. Entonces fue un momento difícil, pero bueno, luego se supera y sigues y tenía una carrera maravillosa con sus momentos buenos y momentos no tan buenos, pero no tiene más. O sea, como cualquier persona en el mundo. No te voy a preguntar si hubo Cobra o no hubo, ya os lo han preguntado bastantes veces, pero muchas veces se critica un poco como a ciertos medios, a los digitales a lo mejor, o a ciertos tipos de programa por hacerse eco de este tema, estar debatiendo y debatiendo, pero no sé si eres consciente que hasta los informativos de Televisión Española del día siguiente analizaron la Cobra de Bisbal y Chenoa. Me parece algo surrealista. O sea, es como, no hay nada más interesante que contar en un telediario, que me parece una anécdota divertida, pero ya, para mí, bajo punto de vista, no creo que sea una cosa tan noticiable realmente, ¿no? Sí, pues hacer un guiño, ¿no? Un meme. Un meme, un guiño, pero analizar algo así, tan, no sé... Incluso con el segundo ángulo de la cámara, que era de Fórmula TV, eso, que lo estuvimos grabando antes en el concierto y estaban ahí analizando todo. Que es que, bueno, me parece algo. Mejor analicemos las elecciones americanas, que es mucho más interesante. ¿Qué opinas de las elecciones americanas? Sorprendente, sorprendente. La verdad es que no me lo esperaba. Yo pensaba que ganaría Hillary, pero bueno, ellos deciden, ¿no? Vamos a hablar de otra de las polémicas que se están destapando esta semana, que no sé hasta qué punto también nos beneficia o no. Han enviado a un reportero de Sálvame, a Londres, para descubrir la supuesta vida oculta de Juan Camus, de que dice que tiene la empresa en un sitio que no la tiene. ¿Vosotros desde dentro veis a Juan Camus como la Anna Allen de Operación Triunfo? ¿O es algo que está creando Sálvame sin más? Yo es que, Juan, yo creo que es una persona que lleva 15 años viviendo de sus negocios, ¿no? O sea, no sé más. Tampoco yo no me he puesto a investigar la vida de nadie, porque bastante tengo cola mía. Pero vaya que me parece que ya. Yo, al menos, si me lo hicieran a mí, es como... Bueno, es que yo creo que tiene sus negocios y vive, ¿no? O sea, es una persona que vive y se le ve bien. O sea, se le ve estupendamente a Juan. A lo largo de tu carrera supongo que te habrán propuesto un montón de proyectos que no has querido aceptar. Juan Camus estuvo en Graer Manovib, Javian y Verónica en Supervivientes. Alejandro nos comentaba el otro día que le han propuesto Graer Manovib y Supervivientes. ¿Qué te han propuesto a ti y que has dicho no? Yo soy cantante, soy actriz, coach, pero por esto no paso. Bueno, más que no paso, quizá que no va en la línea o que realmente he estado trabajando siempre. Entonces, no he tenido un momento de parón. Y decir, bueno, pues mira, ahora que no estoy haciendo nada, pues bueno, pues por qué no meterse en un programa de televisión, ¿no? Pero sí que me ofrecieron irme a Supervivientes. Y pues ya es lo que te digo en aquel momento. Mira, Supervivientes es uno de los programas que por reto personal, si fuera desconocida quizá iría, ¿sabes? Porque yo soy una persona muy aventurera, que me gusta mucho retarme a mí misma y, bueno, pues probarme, ¿no? Hasta qué punto puedo sobrevivir por mis propios medios. Entonces me parece un experimento brutal y súper enriquecedor. Pero bueno, como luego se sacan otras cosas y el programa se lleva hacia otros derroteros y se hablan más de otra cosa que más que de la supervivencia en sí, pues me tira un poquito para atrás. Pero es el único que yo diría, ¿sabes? Que me tientan poco por eso, por eso de esa cosa de ponerme a mí misma en jaque. Pero poca cosa más, la verdad es que yo creo que yo llevo una línea de trabajo tan clara que ya un poco, ya saben por dónde. Podría dañar mucho igual esta imagen de chica Disney, ¿no? Vincularte a otro tipo de formato. Bueno, depende, ¿no? Porque más que chica Disney, supongo que es una persona que tiene bastante claro hacia dónde quiero ir y la imagen que yo quiero proyectar, que es la mía al fin y al cabo. Tampoco voy haciendo personajes. Yo soy yo, para lo bueno y para lo malo ya se me critica también por lo bueno y por todo se critica al fin y al cabo, ¿no? Pero... El deporte nacional. Es el deporte nacional divertido también, por otro lado. Hay que tomárselo con humor siempre. Es que no va en mi... De momento no va en mi línea. Que ya es lo que te digo, nunca digo nunca jamás porque no quiero ser prisionera. Una operación triunfo de nuevo, por ejemplo, Geno entró de nuevo en OT 2011. ¿A ti te lo propusieron o estarías dispuesta a entrar en una futura edición? Para concursar creo que no. Creo que no porque ya he estado en muchos concursos, en muchos festivales, ya me he expuesto mi profesión y mi talento a juicio, ¿no? Ya lo he hecho. Entonces yo creo que hay que evolucionar y entonces yo me sentiría involucionar en ese sentido. ¿Y te ves como la nueva Pilar Tabar, ese nuevo jurado, como la nueva Nina en una futura edición de Operación Triunfo? Eso sí me gustaría. Eso sí me gustaría. Yo creo que a muchos de nosotros, ¿no? Porque... ¿Qué rol asumirías de los de OT1? Pues me gustaría desde Nina, que creo que es una profesional maravillosa, hasta coach de voz, directora, yo qué sé, de cualquier área, ¿no? O guía o no sé cómo decir, ¿no? O simplemente coach por experiencial, ¿no? De haber pasado también por eso y un poquito lo que ha sido mi carrera. ¿Te gustaría un poco que si volviese a Operación Triunfo, renovado, utilizasen a parte de los concursantes de OT1 un poco para relanzarlo? Porque sabéis que en el fondo el formato funciona, pero el éxito sois vosotros, los 16. Deben. Deben. Deberían. No, en serio. Qué mejor que una persona que ha pasado por esa misma experiencia de dentro y de fuera y con los 15 años, ¿no? Por medio de poder haber aprendido tanto y haber, en mi caso, yo una carrera tan prolífera, ¿no? Y con tantos proyectos y yo creo que soy una de las que más palos ha tocado dentro de la profesión, ¿no? Hasta Blogger, que te acaba de fichar Mediaset para su nueva plataforma. ¡Sí! Estoy feliz. Estoy ahí en Emptimat, que voy a hacer paralelamente a mi canal de YouTube, porque mucha gente me dice, ¿pero esto qué vas a dejar YouTube? No, no, no. Simultáneo, paralelo. Y entonces voy a hacer contenidos también, tipo lo que hago en mi canal, pero para Mediaset. Vamos a hablar del vídeo más popular de tu canal, el del agua. ¿Cómo te tomaste esta reacción del público, los memes, la parodia que hay con una botella de alcohol? Es mi hit. Es mi hit en el canal, pero ahora ya el backstage del concierto le va pisando los talones, le va pisando. Mira, me lo tomé súper mal al principio, si te soy sincera. No me esperaba una crítica tan salvaje, en serio, porque es un vídeo que no tiene nada. Si es que realmente lo ves y dices... Y no, es que no pasa nada en el vídeo, hablo de agua, no hablo de política, no hablo de religión, no hablo de temas, ¿sabes? que digas, uuuh. No, es un vídeo súper light, pero sí que tiene un tono naif. Realmente sí, es un tono más quizá infantil o más tonto, ¿no? Es un vídeo tonto, realmente. No lo que dice, sino cómo se dice. Claro, o sea, fue tan salvaje, no solamente las parodias y eso, que eso ya me río, me hace gracia, pero hubieron comentarios en plan, más vale que te mueras y cosas así, ¿sabes? No, 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 en serio, es que es muy bestia. Claro, y entonces yo que digo, madre mía, pero sí, ¿qué he hecho? Igual esto te ha abierto las puertas a Mediaset, por ejemplo. No, 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 si es que el vídeo del agua es mi hit. O sea, ahora, después de dos días de asimilar y de mucha terapia, amigas, familia, novio, todo el mundo diciéndome, tranquila, no pasa nada, esto es así, tienes que tomártelo de otra manera, tómatelo como una promoción que se hizo viral, o sea, el vídeo se hizo viral, y esto es lo que quiere todo el youtuber y toda la persona que está en internet, que sus vídeos se hagan virales y que lleguen, ¿no? Claro, pero yo no me lo tomé así, me tomé por otra parte, porque yo además soy súper sensible, hipersensible a todo, yo soy un poco internamente de cristal, y claro, fue horroroso. Pero después de esos dos días ya asumí que esto es así, que no pasa nada, que hay haters, que hay gente que te adora, gente que te odia, pero lo que no entiendo es la falta de respeto, de respeto eso no lo voy a entender nunca, y menos desear la muerte a nadie por algo así. ¿Pero por qué optas un poco por este tono infantil que estabas comentando en el canal? ¿Por qué es al público un poco al que quieres dirigirte? ¿Por qué te gusta? Bueno, yo creo que cada vídeo tiene un tono distinto, ¿no? Este fue así, luego tengo otros en los que hago recetas que son... Pero más que infantil, yo creo que es jovial, no sé, es como desenfadado y tal, yo es que me río mucho de todo de mí misma, soy muy payasa, me gusta mucho hacer broma, quizá por mi vinculación más al mundo infantil, también ha tirado más hacia ese lado, pero si la gente no me conociera como infantil, pues igual dirían, bueno, una chica que es más jovial, que tiene un tono de voz quizá más dulce o tal, pero tampoco es que todo sea infantil. ¿Pero cómo nace? ¿Cómo nace la idea de voy a hacer un vídeo de cómo beber agua de forma divertida? Pues nace desde mí, desde mí porque a mí me cuesta beber agua, me aburre mucho. Entonces, yo soy una persona que es que casi no bebía agua al día. ¿Qué pasa? Es que le pasa a mucha gente, luego va comentando y tal, me dice, no, es que a mí me cuesta también el litro y medio, dos litros que más o menos se recomienda beber, pues no lo bebía. Y claro, buscando a ver, bueno, sabor, ponerle sabor, hacerte infusiones, y buscando yo para mí, para motivarme yo para beber agua, pues encontré eso, me hizo gracia, es que me hizo gracia realmente, y dije, pues venga. Y entonces, como es una cosa que yo alguna vez había hecho, pues dije, voy a hacer el vídeo de la motivación. Te planteaba uno de cómo hacer la cobra de forma divertida. No, porque eso ya es divertido en sí, eso ya no. De hecho, en el vídeo del backstage hay un momento que, Manu, hay un texto y le hago la culebrilla, que yo digo culebrilla, pero vaya que es ya, y nos meamos de la risa los dos, y nada, nos partimos de la risa, no sé si queda bien decirlo de meamos de la risa. Y para terminar, Gisela, nos cantas un poquito de Sigue el ritmo. Sí, claro. Pues te dejamos a ti, muchísimas gracias por esta entrevista, por atendernos siempre también, y por ser tan sincera. Sigue el ritmo y verás.